Adulce Apocalipsis Música 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 Te gané como supercomo porque soy el mejor que ha parido de este mundo Lo mejor, lo que fuera de los videojuegos eres una caca Creo que la vida no es como los videojuegos Uh a la hora que llega amigo Ya me hicieron bullying Me hicieron centrifugan una cucaracha Me enfoca Tengo tu tronquito recuperado Me he superado eso de Jajaja I'm fucking Mario Tengo pelos hasta en el cerebro Mira, mira esto es lo que nos pasa a los actores Por estarlos maquillando todos los días Música No me distraigan al actor Música Música Me acaba de cagar una paloma señora diseñadora Nos acaba de hacer la cagada Mira, nos cagan las palomas Mira las palomas Ahora nos de veres, ¿verdad? Que asco, wey Yo como me limpio, ayúdame No, wey Una señora tomó una foto conmigo diciendo, ¿donde es el despil? ¿Dónde es el desfile? Digo, no, no estamos desfilando Ay, qué lindo su traje Me puedo tomar una foto Solo lánzate Impúlsate La panza no me ayuda Hola, me quigo Hola, me quigo Hola, me quigo Hola 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 Ya se pegó mi cuello a mi Quijada ya venía Eso Daño Fidel Está grabado Que daño No sé silbar Nunca platiste No No, 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 no Así es porque la vida no es como un juego de día Todo bien, yo me devoré El cerebro está así de lado a lado Contusión 1, contusión 2, contusión 3 Estuviste increíble Qué idiota Hola queridos enchufados No me gusta como suena eso Soy yo de nuevo Para avisarles par cositas Ahora que estoy debajo de este lindo árbol Que tenemos en la oficina Suscríbanse, denle like Miren nuestros sketches de sponsors y bájense la app Ya me la bajé ¿Vos qué es eso? Yo vine por los aguacates Ay, ¿sabes por el aguacate?